Hacemos ahora el tiempo expiratorio con la letra S Para realizarlo debe coger aire todo el que le quepa en sus pulmones y modularlo entre los dientes pronunciando la letra S Esa letra tiene que intentarla mantener durante 20-30 segundos Si no lo consigue, no se desanime y sígalo intentando Cogemos aire y soltamos No se desanime y soltamos No se desanime